Aguascalientes despierta con un espacio de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno de Luis Armando Reynoso FEMAT. El Gobernador Contigo, en el que se abordan los principales proyectos y avances que impulsan el desarrollo de nuestro estado. El Gobernador Contigo, todos los lunes a partir de las 8.15 de la mañana.